Empezamos el año con un golpe muy fuerte hacia la cooperativa, con varios incendios en las estaciones de reciclado, incluso la de la feria y la de los fresnos acá de Viedma, y la escombrera de Patagones donde también trabajamos. Como para ir por parte, digamos, la escombrera de Patagones se incendió, la incendiaron, sabemos que fue a propósito, digamos, a las cerca de las 2 de la mañana. Estaban los chicos que están de guardia allá, por así decirlo, que hacen de sereno a la noche, que son dos. Nosotros, nada, avisaron que habían prendido fuego un sector de cubierta. Nosotros nos llegamos al lugar, estaba trabajando bombero de Patagones y estaba defensa civil también, algo así. Nada, no se pudo apagar en la noche, saltó el fuego hacia un acopio que teníamos de material y nos quemó más de 7 toneladas de cartón, creemos entre 7 y 10 toneladas de cartón y después de distintos plásticos y demás materiales que teníamos acopiados para ser trasladados a la planta de Viedma para procesar y mandar a la industria, digamos. Entonces, la verdad que fue una pérdida enorme para la cooperativa. Nosotros ya hace tiempo venimos sufriendo este tipo de vandalismo en las estaciones, que hoy por hoy ya no sabemos si es un vandalismo porque se está abriendo una línea de investigación a raíz de lo que sucede en la escombrera. Allá tenemos una persona denunciada con los incendios anteriores que intentó prender fuego el sector de cubierta y no lo logró porque había un compañero nuestro que lo vio y esta persona terminó lastimando a nuestro compañero con una puñalada en el brazo. Esto pasó hace un mes atrás. Ahora, nosotros hicimos la denuncia correspondiente en la ciudad de Carmen de Patagonia, pero bueno, no hemos tenido una respuesta, la hicimos la policía, digamos. No hemos tenido una respuesta de fiscalía ni de juzgado de la provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca, creo que entiendo que tiene lugar de jurisprudencia, digamos, en la zona. Nada, ahora vamos a seguir y vamos a denunciar nuevamente lo que pasó en Patagonia, porque la verdad que es un perjuicio enorme lo que le genera la cooperativa. Y nada, si tiene conexión o no con los incendios que sucedieron acá en Viedma en simultáneo con las estaciones de reciclado, la justicia tendrá que ser la encargada de investigar. Nosotros vamos a tratar de aportar todas las pruebas que podamos. Y así estuvimos escuchando las declaraciones de Marcos Castro, el nuevo intendente, y digo que, bueno, el compromiso de reparar todas estas estaciones. Nosotros sabemos que quedaron totalmente dañadas y que cuesta un montón hacer una estación como esta. O sea, nada, no creemos, por ahí discernimos con los dichos del intendente, que obviamente que denuncia el vandalismo, pero nosotros creemos que esto no es simplemente un acto vandálico de pibe eufórico por la fiesta. Acá creemos que hay algo más detrás y queremos que se investigue, por eso es que vamos a realizar una denuncia. Seguramente la municipalidad denunciará también el daño de las estaciones, pero nosotros vamos a denunciar un poco más allá de lo que tiene que ver con la cooperativa, lo que nos está generando un perjuicio a la cooperativa. Lo que sí queremos dejar claro es que esta estación está trabajando. Ahora estamos acá y hay un montón de material que la gente ha traído y eso habla bien de que los vecinos que hacen la separación quieren seguir haciéndolo, digamos. Nosotros no le podemos fallar a los vecinos, a las vecinas que hacen esto porque es la que nos da de comer o que nos genera el sueldo de alguna manera. Entonces, nada, vamos a ir hasta donde tengamos que llegar con la investigación para que esto se solucione. Vamos a pedir los registros de cámara de los comercios cercanos a ver si podemos tener alguna prueba de algo. Con un gobierno nuevo que intenta pisotearnos con todos estos derechos que viene tratando de tirar abajo con el DNU, digo, bueno, nosotros lo único que nos queda es laburar, hacer una moneda para los compañeros, las compañeras que tengamos un sueldo. Si nos queman todo este material, nosotros lamentablemente es el bolsillo de los compañeros el que sufre. Así que, nada, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con las investigaciones para que se sepa quién fue y que si fueron pibes que tengan un corretivo y si fue alguien que lo hizo mediante alguna asociación ilícita, que caiga el peso de la ley contra ellos.